Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al Ciclo País Comercio de Servicios. En esta oportunidad, el Ciclo Países de Cuba. Agradecemos a los presentes que si la conexión de Internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría General de la LAD. Para dar comienzo con el ciclo, le vamos a ofrecer la palabra a Cristian Leroux, Subsecretario de Desarrollo de Espacio de Libre Comercio. Adelante, Cristian. Sí, muy buenos días. Es un honor para nosotros inaugurar este Ciclo País, sobre todo porque está dedicado, en el caso de Cuba y a todos los países de la LAD, pero en el caso de hoy de Cuba está dedicado al tema de servicios, al comercio de servicios. Y es sumamente importante para nosotros porque es una iniciativa que hace más de dos años que venimos trabajando y los servicios tienen un peso sumamente importante en el día de hoy, en el comercio intrarregional e internacional. Quería, ante todo, saludar especialmente a las autoridades del gobierno de Cuba que me acompañan en el día de hoy, en particular a la subdirectora de la Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera de Cuba, la señora Lietza Peña Pacheco, y a la embajadora representante permanente ante Cuba y la LAD, que siempre tiene muy buena disposición y trabaja con nosotros permanentemente, que es la señora Zulán Popadanel, que está aquí en la LAD y que me acompaña, como también al alterno, a Ezequiel, que siempre nos acompaña aquí en todos los grupos de trabajo y todas las actividades de la LAD. También a los especialistas cubanos que nos acompañarán en el día de hoy, a la jefa del grupo de investigación de mercado ProCuba, a Legana Longbillo Urgueldez, y a la directora general de Cinesoft, Gisela Costa Martínez. Entonces, queremos agradecer especialmente por su buena disposición para participar. En relación al ciclo país, solo algunos datos de comercio que nos parecen interesantes destacar. En general, el valor del PBI mundial en materia de servicios pasó de un 8% en 1993 a un 14% en el año 2023. El crecimiento de exportaciones de servicios ha superado al de bienes. Y de acuerdo a datos del OMC, durante el año 2023, el crecimiento de las exportaciones de servicios fue de un 9%, mientras que el de mercancías presentó un incremento del 6%. También, según datos del Banco Mundial y de la UNTAD, en el año 2019, el sector de servicios representó en las economías en desarrollo un promedio del 55% del PBI y 45% del empleo. Es decir, es un tema más que pujante en la economía internacional. Por este motivo, en ALADI, decidimos este año, junto con los países miembros y la Secretaría General, impulsar este ciclo país y dedicarlo al comercio de servicios. En ALADI, como van a explicar más adelante, tenemos un impulso en distintos temas en servicios. De hecho, tenemos un curso en servicios basados en conocimiento, para exportar servicios, que está en la página de la ALADI, en el Centro Virtual de Formación. También tenemos una reunión de expertos gubernamentales en servicios basados en conocimiento. Tenemos una base de estadísticas de comercio de servicios, que los países nos proveen la información permanentemente. Con lo cual, muchas iniciativas en materia de servicios que cada día más estamos desarrollando. También utilizamos el sistema de conexión empresarial y promoción comercial. Las ruedas de negocios también incluyen servicios. Entonces, son temas que de a poco vamos incluyendo en la agenda de la asociación. En relación al comercio de servicios de Cuba, simplemente quería destacar que los sectores de exportación que estuvimos relevando en la Secretaría, los de mayor impacto son los servicios personales, culturales y recreativos, particularmente en el Servicio de Salud, para los cuales la Secretaría identificó una demanda regional que suma los 3.000 millones de dólares. En el tema de acuerdos, Cuba tiene muchos compromisos a nivel multilateral en el OMC. Y toda la información, más en detalle de lo que les anuncié, en general de las herramientas que tiene la ALADI, y todo el trabajo que hicieron los funcionarios de la asociación, a quienes también siempre destacamos su profesionalidad, sobre todo al jefe de departamento, Alejandro Bonilla, que va a exponer en el día de hoy, también a la licenciada Analia Peña, y a Jorge Llosa, que trabaja en el departamento, Jorge Llosa es el jefe de departamento de promoción comercial, van a brindar también información sobre todo lo que tenemos en ALADI, para que las empresas, sobre todo, puedan aprovechar toda la información y herramientas que tenemos. No sé si la embajadora quería hacer palabras. Sí, le doy la palabra a la embajadora. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Subsecretario Cristian Legrux, muchísimas gracias por tus palabras. Son muy bien acogidas. Queremos trasladar un saludo especial al secretario general, al doctor Sergio Abreu, que no se encuentra hoy con nosotros, por problemas familiares, y bueno, al resto del equipo de ALADI, que siempre nos acompaña, nos apoya, y bueno, con quien trabajamos de manera coordinada. Saludar también, bueno, a los representantes permanentes, alternos, que están participando de este ciclo país, y también a todo el equipo del Minsex, de Procuba, de Cinesoft, que se encuentra hoy participando de este ciclo país, y nos complace muchísimo ver a tantas mujeres, que es un tema que estamos impulsando también en la ALADI, todo lo relacionado con comercio y género. Bueno, una especial bienvenida a Alietza Peña, la Subdirectora General de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, con quien ya hemos compartido, quien estuvo acá en el 2022, y bueno, con quien tenemos también una relación especial. Bienvenida, y qué bueno que puedas acompañarnos hoy, y bueno, reconocer este esfuerzo extraordinario que hace la ALADI organizando estos ciclopaises, que son una herramienta en nuestro criterio útil, provechosa, para promover el comercio intrarregional. Hoy tendremos la oportunidad de conocer las experiencias de Cinesoft, de Procuba, para justamente avanzar en el comercio de servicios, yo creo que es una buena oportunidad para intercambiar, para interactuar, y conocer las peculiaridades de lo que ellos realizan en nuestro país. Y bueno, los invitamos también a generar una mayor conexión, a utilizar más la plataforma digital Pymes Latina de Grandes Negocios, que en este sentido también la ALADI hace un esfuerzo importantísimo, que Cuba acompaña, como también acompaña todos los esfuerzos, y promueve la integración regional, y esto es parte también de la dinámica que se genera aquí al interior de ALADI. Así que muchísimas gracias, éxito en las presentaciones, y bueno, ojalá que se repita. Gracias, embajadora, por sus palabras. A continuación, le ofrecemos la palabra a Alietza Peña Pacheco, subdirectora de Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. Adelante, subdirectora. Muchas gracias, muy buenos días para todos los presentes, los de acá, los de allá, nuestros queridos colegas. Gracias, Cristian Leroux, por sus palabras, su secretario. Muchas gracias también nuestra querida embajadora, Zulán Popa, representante permanente de Cuba ante ALADI, que conservamos muy gratos recuerdos en el acompañamiento permanente en nuestro trabajo desde el Ministerio de Comercio Exterior. Señor Alejandro Bonilla, director, y bueno, trasladar un saludo especial al honorable Sergio Abreu, secretario general, y bueno, que logre recuperar esta situación familiar que tiene. A todos los representantes y empresarios de los países miembros de la asociación que también de alguna manera se encuentran acompañándonos. Es una gran satisfacción representar a mi país en este importante evento que organiza la Asociación Latinoamericana de Integración ya en su tercera edición. Y quisiera ante todo agradecer por toda la labor que realiza la ALADI para promover el comercio intrarregional de servicios, y en particular los servicios basados en conocimiento. En esta mesa me acompaña, en esta sala, en el día de hoy, la señora Yaneth Fernández, directora de Política Comercial con América Latina y Caribe, el señor Enrique Valdés, subdirector de esta misma dirección, la señora Judith Viera, quien es funcionaria de esta dirección, que bueno, coordina al centro a los temas vinculados con la asociación. La señora Lina Lombillo, que ya la habían mencionado, jefa del grupo de mercado del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Procuba. La señora Giselle Acosta, directora general de la empresa Cinesoft. Flavia Bermúdez, especialista de exportaciones de esta propia empresa. Talía Montenegro, quien es especialista de la dirección de exportaciones de bienes y de servicios de acá del Ministerio de Comercio Exterior. Y bueno, en esta ocasión, el ciclo país trata un tema muy importante para el desarrollo del comercio intrarregional y en particular para el comercio exterior cubano. O sea, promover el aprovechamiento de los acuerdos y herramientas de la LAD y para el comercio de servicios. Mi querido Ezequiel, te quedaste en esta lista del inicio. Amigo Ezequiel, un saludo para ti también, que estás ahí al frente en la mesa. Bueno, actualmente constituye una realidad la dinámica de crecimiento superior que experimenta el comercio internacional de servicios con relación al comercio de bienes. Esta misma tendencia se observa en el comercio exterior de Cuba. Ya se conoce que, bueno, las exportaciones de bienes corresponden en general a un 28% y las de servicios en nuestro país, el total, corresponde a un 72%. Por tanto, esto denota la importancia y el crecimiento de este sector que le hemos dado durante los últimos años, fundamentalmente. Esto se debe también a que nuestro país ha potencializado el avance en los servicios médicos, como usted mencionaba, los servicios de bienestar y calidad de vida, los servicios turísticos, los de telecomunicaciones, en general de las tecnologías de información y las comunicaciones y la paquetería internacional, así como los servicios técnicos profesionales en sentido general. Por otra parte, nos parece importante señalar que Cuba es firmante del Acuerdo General del Comercio de Servicios de la Organización Mundial y que persigue crear un ambiente fiable y predecible de normas internacionales para el comercio de servicios. Además, en materia de normativa en Cuba, disponemos ya de la resolución 458 del año 2022 del Ministerio del Comercio Exterior, que comprende la metodología general para realizar las operaciones de comercio exterior de servicios y también incluye la metodología para las exportaciones de bienes y una estrategia integral de exportaciones de sentido general. Como país, subrayamos que la diversificación de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, es uno de nuestros objetivos fundamentales y es una estrategia de país. Se encuentra en los pilares fundamentales de las acciones que el gobierno ha estado indicando, desarrollando y promoviendo, fomentando para el desarrollo del país. Está dentro de las prioridades de la voluntad política. En ese sentido, desde nuestro propio ministerio, trabajamos en el seguimiento de las nuevas oportunidades de negocio, el acompañamiento al empresariado y el fomento de la exportación de nuevos bienes y servicios. Ese es el trabajo permanente y diario en el que estamos concentrados. Entonces, consideramos que este evento ciclo país de la LAVI es una oportunidad muy importante para dar a conocer al empresariado de la región los proyectos y a los proveedores de servicios y los implementos que les permitirán conocer sobre las potencialidades cubanas en materia de servicios. En este sentido, se podrá ver en el día, en la sesión, conocer la cartera de exportación de servicios de la República de Cuba, que la jefa del grupo de investigación de mercados de ProCuba presentará. Y asimismo, un caso de éxito, la directora general de CineSoft, Gisela Costa Martínez, les presentará las soluciones tecnológicas innovadoras, productos y servicios de esta empresa cubana de informática y medios audiovisuales y eductivos. Bueno, sin más, espero que resulte de interés a todos los participantes. Agradezco por la atención y, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, que sabremos aprovechar. Muchas gracias por sus palabras, su directora. Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo, solicitamos que en caso de tener consultas, realizarlo a través del chat de la plataforma, los cuales serán evacuados dependiendo el tiempo al finalizar la agenda o posteriormente vía mail. Ahora le vamos a ofrecer la palabra a los panelistas, que aprovechamos a presentarlos, que es Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones, Analia Peña, técnica del Departamento de Acuerdos y Negociaciones, y Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competibilidad, todos de la Secretaría General de la LADE. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bien, pues a mí me toca inaugurar esta ciclopaís correspondiente en el día de hoy a Cuba y el tema con el que damos inicio son las particularidades del comercio de servicios. Entonces, una de las preguntas obligadas es por qué estamos dedicando esta jornada al comercio internacional de servicios. Ya se han dado algunas cifras relevantes, ya hemos puesto en consideración la relevancia que tiene en este momento el comercio de servicios, pero bueno, pues queremos hacer algunas precisiones que valdría la pena tomar en consideración cuando hacemos nuestro proyecto de negocios, cuando hacemos nuestra expectativa de exportar los servicios y conocer cuáles son las posibilidades que hoy día tenemos para poder realmente hacer estas operaciones. Entonces, bueno, pues el comercio extraterritorial de servicios inició desde que el humano se moviliza sobre la tierra. Es una parte de nuestras actividades diarias, desde que nos despertamos hasta conciliar el sueño e inclusive durante el mismo es que nosotros estamos utilizando, estamos siendo usuarios de servicios. Por lo tanto, no es fácil, digamos, dejar de tenerlos en consideración todo el tiempo, así como también el comercio de bienes. Es desafortunadamente, y me refiero con esta palabra, porque hay 50 años de retraso, por ejemplo, entre las disposiciones o disciplinas de comercio internacional en materia de mercancías y de servicios. Ustedes recordarán que a nivel multilateral, el GAT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles, Estado de Análisis y Comercio, tiene su inicio de vigencia en el año 1948. Sin embargo, es hasta el año 95 en el que, igualmente, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se logra la puesta en operación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Es decir, tenemos 50 años de diferencia en materia de discusiones, establecimiento de disposiciones en el comercio de estos dos productos, bienes y servicios. Bueno, pero el tema es, entonces, cómo ganamos, cómo recortamos esta diferencia, esta brecha en la promoción, en la normalización y en la promoción del comercio extrarregional de estos talentos, digamos, de estas capacidades que nuestros territorios desarrollan, que también tienen que ver con la creatividad, con la creación, con la innovación, con la investigación, con las cualidades propias de nuestros ciudadanos. Entonces, ¿qué importancia tiene el comercio de servicios? Ya vimos que, bueno, por ejemplo, el año 23, de conformidad con información de la Organización Mundial del Comercio, uno de cada cuatro dólares que fueron comerciados a nivel internacional se refirió a bienes. Es decir, el 25% del monto total del comercio internacional está referido a servicios. Y, bueno, pues también la bondad que tiene este sector productivo se reflejó en la época pospandemia, en donde vemos que el crecimiento promedio del comercio internacional de servicios alcanzó el 15%, mientras que en materia de mercancías, solo el 11%. Esto nos deja ver cuáles son las necesidades básicas que hoy tenemos en materia de movilización, de incorporar a nuestra vida diaria todo lo que es el tema tecnológico. En materia de bienes y servicios, me gustaría iniciar con algunos elementos que, si bien para algunos nos pueden resultar obvios, siempre es importante retomarlos, considerarlos y tener en nuestra definición de proyecto de negocio, pues que los servicios no son perdurables, es decir, no se pueden guardar ni almacenar. Esto tiene que ver mucho con la oportunidad con la que estamos incorporándonos a los mercados. Los mercados no son tangibles, la característica básica de los servicios es que antes de consumirse no son propios de nuestro conocimiento, de nuestro disfrute, digamos. Igualmente, aun cuando tenemos establecimiento de estándares en la prestación de los servicios, cada uno tiene su particularidad, no son idénticos, porque también tiene que ver con el momento en que se presta la persona que lo está prestando y sobre todo la expectativa que tiene el usuario sobre la recepción de los mismos. Esto nos lleva a tener una incidencia mayor en el conocimiento de las demandas de la región, en este caso de la LADY, en donde un aprovechamiento, es decir, una característica fundamental es el conocimiento y las posibilidades que tenemos de conocer a los usuarios. La particularidad o la personificación de la prestación de servicios es un tema que hoy está indiscutiblemente en boga. Entonces, bueno, pues ahí es donde los elementos de creatividad, repito, y de conocimiento del mercado nos va a poner en una ventaja absoluta. Hoy en día, de repente, cuesta mucho trabajo diferenciar entre si lo que estamos contratando es un bien o un servicio, porque, bueno, pues tiene que ver con la proximidad con la que estamos teniendo la relación con nuestros usuarios. Otra característica de los servicios es la no divisibilidad. No se puede separar la producción y el consumo de servicios. Los servicios son en el mismo instante en el que nosotros estamos recibiendo es que se está prestando esta facilidad. Y, finalmente, me refiero a la no propiedad. Es decir, los usuarios pagan por el derecho de recibir o usar un servicio, pero no así de su propiedad. Entonces, estos son elementos fundamentales que nosotros debemos tener en consideración cuando hablamos de comercio internacional de servicios. También aquí me gusta hacer alguna precisión sobre lo que hoy día se llama la servicificación, es decir, la incorporación de servicios en los bienes. Aquí es llamar la atención que, bueno, pues la tecnología, la creatividad, forma parte de nuestro quehacer, ya no solamente, repito, en materia del comercio o de servicios propiamente, sino también en la incorporación de nuestros desarrollos en bienes. Y un ejemplo claro de esto, y me gusta utilizarlo porque es muy ilustrativo, es un vehículo, la compra de un vehículo, por ejemplo, en donde algunas de las prestaciones fundamentales tienen que ver con un software que va incorporado al bien, que hace la diferencia en la decisión de compra y que se refiere precisamente al desarrollo tecnológico, a la innovación a través de servicios que estamos recibiendo al comprar un vehículo definitivamente tratándose de una mercancía. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre, tener la posibilidad de pensar en cómo nuestros talentos, nuestros desarrollos pueden incorporarse no solo en una prestación ordinaria de servicios, sino también en la generación de valor agregado en la cadena de producción, inclusive de mercancías. Podremos entonces también hacer una breve puntualización sobre lo convencional o los modos convencionales que nosotros vamos a visualizar en el comercio de servicios. Y el modo uno se refiere al suministro transfronterizo, es decir, en donde no hay movilidad física de personas, sino que este se presta desde un territorio hacia otro, regularmente utilizando mecanismos informáticos, mecanismos de tecnología para poder hacer la prestación. Otro modo, el denominado modo dos, se refiere a consumos en el extranjero, es decir, que los consumidores de un país se trasladan a otro territorio para poder recibir este servicio. Aquí, básicamente, y el ejemplo más ilustrativo es el turismo, en donde el consumidor se desplaza al territorio de prestación del prestado del servicio. El modo tres, estamos refiriéndonos a la presencia comercial, es decir, en donde las empresas extranjeras establecen filiales o sucursales en otro país, es decir, ya hay una presencia para la prestación de servicios en el territorio del usuario, pero no solamente a través de una persona, sino a través de la instalación física de las capacidades para poder prestar el servicio. Y el modo cuatro se refiere a la presencia de personas físicas, igual que en el modo tres hay una comunión entre el prestador de servicio y el usuario, pero en este caso es el prestador de servicio quien se desplaza al territorio del usuario para poder prestarlo. Entonces, estos cuatro modos de prestación de servicios son los que fundamentalmente vamos a encontrarnos en los instrumentos legales, en los acuerdos, también en la manera de contabilizar la estrategia, la estadística de intercambio comercial, vamos a poder identificar estos cuatro modos. Vale la pena hacer la anotación que durante los últimos 17 años, que es un reporte que la Organización Mundial del Comercio acaba de emitir, nos muestra que la prestación de servicios transfronterizos, o sea, el modo uno, se ha triplicado. Es decir, le ha ido ganando terreno a los demás modos de prestación de servicios, lo que nos deja ver con mucho interés que el desarrollo de servicios desde nuestro territorio, pensando en usuarios de otro territorio, sin hacer movimiento físico de nuestras personas, las de nuestras empresas, es el que está teniendo mayor demanda en los últimos años y le ha ido ganando terreno a los demás modos de prestación de servicios. Si bien el modo tres es el que en valor estadístico tiene mayor participación, porque ya estamos hablando de desplazamiento inclusive, de capitales, de presencia en otros territorios, el modo uno es el que tiene mayor crecimiento en los últimos años y es donde debemos enfocarnos y evaluar nuestras posibilidades de generar valor desde nuestro territorio hacia, pues en este caso, hablando de Aladi, hacia los 12 países restantes, que es también una materia que vamos a ver más adelante, sobre la identificación de oportunidades de participar en los mercados de nuestros 12 países restantes de la Aladi. En este sentido, por ejemplo, como ya lo hemos citado y vale la pena hacer la mención, en el caso de bienes, el crecimiento del año 21 al 22 a nivel global fue del 12%, la región Aladi mostró un crecimiento de 19%, lo que nos deja ver que esta cercanía geográfica, esta facilidad de interpretar las necesidades del usuario y sobre todo la red de acuerdos que nosotros ya tenemos, bueno, pues muestra las bondades en este crecimiento por arriba del promedio global. En materia de servicios, en este mismo periodo vamos a encontrar que si bien el crecimiento global fue de 15%, la región nuevamente mostró sus bondades, mostró las ventajas que tienen toda esta proximidad, toda esta base de certeza legal para poder entonces prestar servicios y fue de 26% el crecimiento que nosotros vimos en la región. Entonces, siendo esto el marco sobre el cual nosotros generamos las expectativas de negocio, particularmente para la evolución de las exportaciones de servicios a Cuba, de conformidad con la información que los gobiernos de cada uno de los participantes de la asociación nos ofrecen, bueno, pues vamos a ver que en la gráfica estamos viendo que si bien en el 2020 y 2021, como efecto de la crisis sanitaria que se enfrentó a nivel internacional, hubo una reducción en los mismos, ya en el año 22 se muestra un repunte importante, destacando, y nosotros vamos a ver del lado derecho de la gráfica, que los servicios personales, culturales y recreativos, básicamente, como ya lo mencionó el subsecretario Olerú, incluye servicios de salud, son por mucho aquellos que tienen una participación ponderada, una participación relativa mayor en las exportaciones de Cuba. Sin embargo, tendremos que también tener en consideración el tema de viajes, el tema de TICs, en donde, bueno, pues relativamente tienen que ver menos que el valor de servicios, pero nosotros tendremos que tomar en consideración todas las capacidades que se están desarrollando. Ya nos mencionó, se mencionó anteriormente, toda la promoción que en materia de tecnología está haciendo Cuba para poder, entonces, incrementar su participación en el valor total de sus exportaciones. Y esto lo recibimos con mucho, con muy buen ánimo, porque básicamente, como ya les decía, este comercio transfronterizo es el que requiere menor inversión, el que puede generar mayores beneficios, integrar a las cadenas productivas, a las mujeres, puede incorporar con mayor facilidad aquellas empresas de menor tamaño, que tienen menores capacidades o menores requerimientos de inversión y de gastos transaccionales en la prestación de los mismos. Entonces, bueno, pues eso es muy buena, muy buena noticia. Finalmente, y antes de entrar al detalle de los acuerdos sobre comercio de servicios, me gustaría hablar de algunos elementos que son, digamos, horizontales y que nos va a permitir, entonces, seguir la lógica de la presentación que tenemos pensada para ustedes el día de hoy. Y me refiero, básicamente, al trato nacional. El trato nacional lo que nos garantiza es que los servicios y los prestadores de servicios o los proveedores de ellos, ¿y por qué hago esta particularidad? Porque nosotros, cuando lleguemos al análisis de los textos normativos, de los textos oficiales de acuerdos, siempre vamos a encontrar esta distinción entre lo que es el servicio propio y el prestador de servicio, que en este caso nos garantizan que a ambos, tanto a los servicios como al prestador de servicios, se le debe de tratar de igual manera que a los nacionales. En palabras llanas, es decir, el piso parejo para la competencia en el territorio de uno de los socios con respecto a proveedores o servicios que pueden ser de otro territorio. Igualmente, el tema de transparencia, y es en lo que la asociación hemos tenido un énfasis en poder generar y dotar a los actores económicos de toda la información necesaria para la proyección de sus emprendimientos, de sus iniciaciones en el comercio internacional, digamos. Todos conocemos que el éxito de estas operaciones en muchos se explica por el conocimiento previo de toda la información que nosotros debemos tener. Es decir, considerar lo que se refiere a la certeza en la prestación de los servicios, lo que se refiere a requerimientos de inversión, si es necesario, lo que se refiere al reconocimiento de capacidades profesionales, lo que se refiere a la doble tributación, cómo evitar la doble tributación, de tal manera que no podamos iniciar un proyecto y después, desafortunadamente, nos enfrentemos a algunos elementos que pueden mermar la expectativa de generación de beneficio para nuestros usuarios, perdón, para nuestros productores. Entonces, también otro elemento que se debe considerar de manera relevante es todas las disposiciones que en materia de pagos y transferencias, es decir, que se puedan ejecutar de manera libre y oportuna el flujo de recursos que son resultado de esta prestación de servicios. Nosotros vamos a encontrar todos los elementos dispuestos en los instrumentos normativos. Listas de compromisos que vamos a tener con mayor detalle en nuestra próxima exposición. También nos debe de dejar claro cuáles son aquellos componentes de nuestro índice de prestación de servicios, de nuestro listado, nuestra clasificación de servicios, en donde podemos nosotros iniciar con la certeza de que vamos a ser tratados como nacionales, de que vamos a formar parte de todos estos beneficios que representa tener un instrumento legal, un instrumento normativo. Entonces, esta sería la parte introductoria, particularidades del comercio de servicios y cedo ahora el micrófono para que entremos a la sección de acuerdos sobre comercio de servicios que corre a cargo de Analia Peña. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo me voy a detener particularmente en lo que tiene que ver con los acuerdos sobre servicios, es decir, cuáles son los contenidos de los acuerdos. Sabemos que Cuba ha adoptado compromisos en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a mencionar estos acuerdos y también detallar algunos otros conceptos que también son incorporados en otros acuerdos bilaterales, que si bien no son los que no tiene Cuba, pero bueno, es lo que se está utilizando últimamente en algunos otros acuerdos de los países miembros de la asociación. En principio, los acuerdos todos, tanto los de la Organización Mundial del Comercio y los otros TLCs que pueden tener otros países, tienen generalmente todos los mismos principios generales, de los cuales ya Alejandro mencionó algunos, como por ejemplo, trato nacional, nación más favorecida, vamos a ver un poquitito en la próxima lámina más en detalle cada uno de ellos, acceso a mercados, presencia local, es decir, todos estos principios generales están establecidos en el primer capítulo relacionado con el comercio de servicios y generalmente son transversales en todos los acuerdos. Luego está la cobertura del acuerdo, es decir, cuáles son los sectores que se liberalizan o no se liberalizan o los países ponen limitaciones. Hay tres enfoques que se le puede dar a esta cobertura, eso es a decisión de las partes, el enfoque de listas positivas, que es el enfoque que utiliza el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el enfoque de listas negativas, que es un enfoque un poco más de los últimos acuerdos, un poco más actual, y bueno, un enfoque híbrido que se utiliza menos, pero bueno, como se utiliza es bueno mencionarlo. Después, también los acuerdos tienen normas aplicables a sectores específicos que generalmente van en anexos al capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios, que por ejemplo, refieren a la entrada temporal de personas de negocios, a telecomunicaciones, a servicios profesionales, servicios financieros. Servicios financieros es menos usual encontrarlo, pero bueno, también se encuentra en muchos acuerdos últimamente. Y después, lo que sí se exceptúa de los capítulos sobre comercio de servicios en los acuerdos es las disposiciones que tienen que ver con tráfico aéreo, refieren solo al tráfico aéreo, no a los servicios en tierra ni a la venta de pasajes, solo lo que tiene que ver con tráfico aéreo. Después, compras públicas, compras públicas siempre va a estar regulado en un capítulo aparte del acuerdo y también servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. Esto que es, es todos los servicios que son suministrados en no competencia, como por ejemplo, puede ser la policía, los bomberos, salud pública, etcétera. lógicamente esto no entra dentro de la cobertura de los acuerdos. Entonces, yendo a lo que son realmente los principios generales, primero tenemos el principio de trato nacional y principio de nación más favorecida, que son dos principios relativos a la no discriminación. El primero de trato nacional es que cada parte otorgará a los proveedores de servicios de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios nacionales, es decir, no se puede discriminar a los proveedores de servicios de la otra parte en favor de los proveedores de servicios nacionales. Y el trato de la nación más favorecida tiene un sentido similar, pero hacia los proveedores de servicios de un país no parte del acuerdo. Es decir, cada parte otorgará a los proveedores de servicios de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios de un país no parte. Puede ser un poco traba de lengua, pero lo que dice es eso, que no se le puede otorgar un trato a proveedores de servicios de un tercer país que no se le otorga a los proveedores de servicios del acuerdo. Después tenemos disposiciones en materia de acceso a mercados que es en los sectores en que se contraigan compromisos en el marco del acuerdo no se podrán imponer determinadas limitaciones como el número de proveedores, el número de actores del sector, pruebas de necesidades económicas, etc. Después la presencia local no se le va a poder exigir al proveedor de servicios que se instale en el mercado de destino. Transparencia también ya lo comentaba Alejandro, que se va a publicar toda medida pertinente que afecte al comercio de servicios y por lo tanto que afecte a la aplicación del acuerdo y también toda medida que se aplique a futuro que se adopte a futuro va a tener que ser comunicada a las partes. Y después lo que tiene que ver con reglamentación nacional, es decir, las medidas que afecten al comercio de servicios se podrán adoptar medidas nacionales que afecten al comercio de servicios pero estas medidas tendrán que ser administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. Estos son los principios generales de todos los acuerdos de comercio de servicios desde el e incluso el del OMC que están en los primeros capítulos del acuerdo sobre servicios. Después en lo que tiene que ver con la cobertura lo que les comentábamos que es las listas que es la parte importante del contenido de los acuerdos es donde los países en las listas de compromisos es donde los países van a establecer los compromisos que asumen ya sea en materia de acceso a mercados o en materia de trato nacional. El enfoque de listas positivas es el enfoque que utiliza como les comentaba el acuerdo general de comercio de servicios del OMC en el cual lo que se pone se liberalizan solo los sectores y subsectores sobre los que se asumen compromisos es decir en la lista se van a establecer los sectores y subsectores sobre los que se asumen compromisos lo que queda fuera de estas listas lo que no figura en ellas está fuera de la cobertura del acuerdo y no estaría liberalizado. El enfoque de listas negativas es al revés en estas listas se van a consignar solo los sectores y subsectores que no son objeto de liberación o que tienen algún grado de limitación y lo que queda por fuera de estas listas se considera que está totalmente libre de restricciones. Estos anexos se llaman medidas no conformes o sea en el caso de las listas positivas los anexos se llaman listas de requisitos de compromisos específicos y en el caso de las listas negativas se van a llamar anexos de medidas no conformes y en este en este enfoque de listas negativas también hay otro anexo más que es de medidas futuras donde los países reservan algunos sectores generalmente acá por ejemplo se incorpora todo lo que tenga que ver con medio ambiente de bueno de en el futuro adoptar medidas restrictivas para ese sector porque como se considera que todo lo que está por fuera de las listas queda libre de restricciones por las dudas está este anexo de medidas no futuras donde se pueden incorporar sectores más sensibles y bueno después hay un enfoque híbrido que es un enfoque menos utilizado en el marco de los acuerdos sobre servicios suscritos al amparo del tratado de montilla del 80 o sea al amparo de la LAD hay un solo acuerdo que utiliza este enfoque que es una mezcla entre los dos tipos de los enfoques positivo y negativo los compromisos de acceso al mercado están en lista positiva y los compromisos de trato nacional están en lista negativa entonces para dar un poquitito más de claridad a esto vemos unos ejemplos en pantalla que son ejemplos son listas en sí extraídas de diferentes acuerdos este es un ejemplo de lista positiva que es uno está extraído del acuerdo general de comercio de servicios del OMC particularmente de la lista de compromisos específicos de Cuba las listas de compromisos específicos van a tener compromisos horizontales que este es un ejemplo de compromisos horizontales y más adelante van a tener ya compromisos más sectoriales para sectores específicos entonces por ejemplo acá hay un ejemplo de limitaciones que pone Cuba relacionadas con las transacciones con el tipo de moneda a utilizar etcétera una cosa importante a destacar que lo que el 1, 2, 3, 4 que figura no son numerales como ustedes ven arriba refiere a los modos de suministro porque como ya los explicó Alejandro dependiendo del servicio de que se trate y el modo de suministro van a ser las limitaciones que un país quiera imponer porque no van a ser las mismas limitaciones que se va a imponer a un servicio que quiere ser suministrado bajo modo 1 que recuerdan que era el suministro transfronterizo allí está todo lo que tenga por ejemplo todo lo que es virtual todos los servicios que se dan por internet van en suministro transfronterizo no van a ser las mismas limitaciones que se impongan a ese tipo de servicios que a lo que es por modo 3 que ya es presencia comercial que hay una inversión involucrada un establecimiento de una empresa en un mercado obviamente allí habrá otro tipo de limitaciones entonces en las listas se establece la limitación a qué modo de suministro corresponde bueno y ahí está un poquito explicado en el costado derecho cuáles son qué tipo de nomenclatura pueden llegar a encontrar en las listas para tener un poco de más idea al momento de leerlas este sería un ejemplo de lista positiva un ejemplo de lista negativa este lo tomé de un acuerdo entre Chile y Uruguay esta sería la lista de Uruguay este por ejemplo ya es un compromiso para más sectorial por ejemplo los servicios profesionales entonces se establece cuál es la exigencia para revalida de títulos qué exige Uruguay cuál es la medida cuál es la norma que tendrán que cumplir entonces bueno esta es una limitación a los servicios profesionales entonces bueno este es un ejemplo que les quería mostrar cómo se plasman los compromisos en una lista negativa bueno yendo particularmente al acuerdo que tiene Cuba que es el acuerdo general sobre el comercio de servicios del OMC que es adoptado compromiso por ejemplo en este momento Cuba tiene compromisos en siete sectores en servicios profesionales en telecomunicaciones en construcción en servicios financieros en viajes y turismos en servicios personales culturales y recreativos que es de donde entran los servicios de salud y en transporte de estos siete sectores si los desagregamos vemos que llega a tener en 40 compromisos en 49 subsectores entonces bueno esto sería lo que tiene como decía la subdirectora Alietza Peña estos serían los compromisos que en este momento tiene Cuba adoptados en el marco de la Organización Mundial del Comercio Otro tema importante que nos parece que vale la pena destacar es que al momento de exportar servicios teniendo en cuenta el servicio de que se trate hay que mirar otros capítulos relevantes en un acuerdo no se mira solamente el capítulo sobre comercio de servicios sino por ejemplo si yo quiero estoy por modo 3 y quiero instalar una oficina de representación o una empresa en el mercado destino va a ser fundamental ver el capítulo sobre inversiones si yo quiero dar simplemente voy a hacer una venta voy a vender mis productos en el mercado destino pero solo lo voy a hacer una venta por internet va a ser muy importante ver cuáles son las regulaciones que están en el acuerdo relacionadas con el comercio electrónico por ejemplo propiedad intelectual también regula los derechos de autor patentes marcas entonces por ejemplo en los servicios profesionales también es muy importante tener en cuenta lo que regula el capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo compras públicas también o sea si yo quiero participar en las licitaciones de otro país va a ser muy importante ver qué es lo que regula este capítulo sobre compras públicas y después hay otros dos temas que no están incluidos en los acuerdos comerciales generalmente los países los negocian en forma bilateral independiente que es la doble tributación que son los tratados para evitar la doble imposición relativo al impuesto a la renta impuesto al patrimonio estos son acuerdos bilaterales entre los países y los acuerdos mutuos de reconocimiento mutuo de títulos profesionales esto también siempre va por fuera de los acuerdos comerciales generalmente son acuerdos bilaterales que van por carrera profesional entonces muchas veces son acuerdos entre colegios de profesionales o entre universidades pero bueno es más o menos si bien no pretende ser exhaustivo porque puede haber otros capítulos importantes en un acuerdo a tener en cuenta más o menos les queríamos señalar cuáles son los otros capítulos que habitualmente son relevantes al momento de exportar un servicio bueno esto sería todo por el momento en lo que tiene que ver con acuerdos sobre comercio de servicios paso nuevamente la palabra Alejandro gracias Analia bien pues hemos visto de manera somera pero nosotros consideramos que hemos tocado algunos de los botones importantes para poder tener la planeación y la la expansión de nuestros de nuestra presencia no solo en la región sino a nivel internacional en materia de servicios pero bueno ahora vamos a ir al tema particular de la región nosotros vamos a poder entonces ilustrar en este apartado que la Secretaría está poniendo a su disposición a partir de este mes lo que referimos al índice de ventaja comparativa revelada en servicios y de esta forma ligarlo con la demanda de la región ¿a qué nos referimos con el índice de ventaja comparativa revelada? es decir es el cociente entre la participación de los servicios desagregados en el total de exportaciones en este caso de Cuba y su importancia su impacto en el comercio mundial de estos servicios este cociente nos va a dar un indicador un índice y la teoría nos señala que si este es uno o mayor o uno entonces ese servicio de ese país tiene a nivel internacional global una relativa ventaja respecto de otros oferentes en el en el ámbito internacional entonces nosotros hicimos el ejercicio identificando cuál es la oferta exportable de Cuba en el año 2022 de conformidad con la información que oficialmente nos han ofrecido y hicimos este ejercicio para después contrastarlo para después ubicarlo con la demanda de los 12 países restantes en la región y entonces poder iluminar poder identificar cuáles son aquellos espacios en los que deberemos poner atención este ejercicio lo que pretende es señalar y prender las alertas para que ya sea desde el sector productivo el sector de promoción las decisiones de gobierno para poder entonces poner énfasis en la conveniencia de incorporar temas de servicios hacer algunos ajustes a la norma en fin el cúmulo de elementos que deben de presentarse para entonces poder hacer una participación relevante en la exportación de servicios esto es lo que nos va a poder dar a conocer este tablero de control de los de la exportación de servicios entonces una vez que nosotros ya vimos esta metodología este el resultado es llama mucho la atención es decir el índice de ventaja comparativa revelada para el caso de servicios profesionales en donde ya hemos hecho la mención que básicamente se refiere a servicios médicos es del 45.8 es decir tiene una participación importante en la exportación de Cuba y también tiene una participación relevante en el comercio mundial de estos servicios lo pone en una posición que dispara y como lo podemos ver en la ilustración dispara por mucho de los demás servicios en el caso de viajes servicios de telecomunicaciones en donde aquí y vale la pena hacer la precisión porque el comportamiento no es el típico de otros otras economías exportan servicios mucho de la reducida participación de viajes y de servicios de telecomunicaciones se refiere a este primer elemento del cociente a cuál es la participación de estas exportaciones en el total de Cuba entonces bueno pues esto nos llama mucho la atención es decir es un elemento que nos denota en dónde es que se ha puesto el mayor énfasis el mayor esfuerzo en la exportación de servicios pero bueno pues también la participación de otros servicios es lo que tendríamos hoy que tomar también en consideración entonces este es para quienes ya conocen la página recuerdan que en el apartado de acceso a mercados tenemos identificado dos grandes rubros bienes y servicios y este ícono que está señalado subrayado en rojo es el que les repito tiene poco tiempo de estar en producción tiene poco tiempo de estar disponible de forma gratuita y vamos entonces a hacer la particularidad en incursión al caso de Cuba esto es el tablero de control nosotros vamos a poder identificar esto en donde en el primer cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar cuál es la participación la composición de la cartera de exportaciones de Cuba para el año 2022 en donde vemos que preponderantemente está el tema de servicios profesionales culturales y recreativos del lado superior derecho encontramos cuál es la participación de la importación de la región en estos servicios cuál es la correlatividad que nosotros vamos a poder identificar del lado inferior izquierdo vemos ya el tablero en donde damos el valor de las exportaciones de Cuba identificamos el índice de ventaja comparativa revelada y tercera columna vamos a identificar la demanda de la región en cada uno de los servicios de tal manera que nosotros podemos identificando cada renglón identificando la demanda de la región entonces bueno pues identificar repito estos elementos en los cuales nosotros deberíamos de poner mayor énfasis para la promoción y entonces aprovechar los mercados de la región que en el caso de bienes están siendo bueno pues ya con acuerdos de muy amplio alcance también la evaluación de la conveniencia de tener especificaciones particulares para el comercio de servicios entonces lo que quisiera es no solamente entrar a este tablero sino navegar solo un minuto para que ustedes puedan vivir la experiencia de esta nueva de este nuevo módulo en donde tenemos acceso a mercados como les decía ahora podemos entrar al tema de bienes servicios y esta es la nueva presentación el nuevo módulo en donde para cada uno de los países de la asociación nosotros hemos hecho este ejercicio nosotros vamos a poder descargar el archivo en excel con el cual se generó toda esta estadística de tal manera que desde sus oficinas desde sus casas ustedes puedan bajar este archivo de excel y entonces poder mover la información en términos del análisis que ustedes quieran hacer lo importante es que aquí no solo se puede visualizar y tener la información de Cuba sino que para cada uno de los países ustedes tendrán la posibilidad de conocer cuál es su oferta exportable cuáles son sus índices de ventana cooperativa revelada y cuáles son los posibles mercados destino en la región para cada uno de estos como ya hemos hablado en el día de hoy entre bienes y servicios hay una gran diferencia en la materia de cómo se prestan cómo se producen y algo que nos debe llamar la atención es por ejemplo el tema de origen o de dónde provienen los bienes en el caso de las mercancías es para todos conocidos que un tema es de dónde proviene pero de dónde es originario el bien es decir puede provenir de un mercado inclusive que no es el que le da origen a esa mercancía y existe toda una dinámica y procedimientos para poder definir de dónde es ese producto ese bien en el caso de servicios me gusta siempre hacer esta esta analogía que parece broma pero vamos a encontrarla cada vez más en nuestra realidad es una persona digamos nacida en Ecuador de padres alemanes que vive en Canadá que trabaja en una empresa mexicana que utiliza un software japonés y que presta los servicios desde Bolivia entonces toda esta combinación de elementos que hoy en día ya los vemos es parte de lo que la industria de los servicios y la el comercio de los mismos en los que vamos a enfrentarnos por eso es que nosotros tenemos o consideramos que es muy importante que no solo se conozca el estatus del propio país exportador sino que se conozcan las posibilidades de incorporarnos en las cadenas de valor en la prestación de servicios para socios que están en la región y que hoy ya tienen acuerdos con otros países y esto es utilizar la red de acuerdos utilizar todo este tejido que ya tenemos hoy desarrollado a través de muchos años en la asociación para poder entonces aprovecharla y darle paso a los talentos la creatividad y la innovación que desde nuestras personas nacionales podemos aportar a la región entonces eso es un tema que me parece la mayor relevancia y por eso es que ustedes tendrán la posibilidad de acceder a cada uno de estos archivos a cada uno de estos esquemas a cada uno de estos monitores digamos voy a hacer referencia al caso de México en donde nosotros podemos identificar cuáles son los sectores productivos que están teniendo mayor relevancia mayor participación en sus exportaciones cuáles son los mercados potenciales en la región y entonces podemos inclusive hacer proyecciones de negocio desde otros territorios aprovechando los talentos desarrollados en fin es decir igualmente servicios pero en el caso de Cuba un tema de atracción de inversión un tema de capacidades en territorio de las digamos de las posibilidades que tenemos de generar valor agregado en los servicios pero bueno me voy a regresar a la me voy a regresar al monitor que ya habíamos ilustrado de manera estática pero en el caso de Cuba nosotros vamos a identificar repito cuáles son las condiciones y nosotros podemos pues elegir y analizar cada uno de los casos este es el que ya veíamos que tiene un comportamiento en donde la demanda agregada de la región se refiere a 3.3 mil 200 millones de dólares y la oferta exportable de Cuba hoy es de 5 mil 57 quiere decir que mucho de la exportación de servicios que hace Cuba hoy no tienen como destino la región porque sobrepasa en mucho la demanda de la región pero estos son los espacios que una vez conociendo la ventaja comparativa revelada de este sector tendría como posibilidad de incorporarse en los mercados de los 12 países restantes de la LAD entonces este análisis nosotros lo podemos hacer para cada uno de los servicios que están aquí listados podemos enfocar las baterías sobre aquellos sectores en los cuales consideramos que deberían entonces formar parte de nuestra agenda en este caso viajes por ejemplo vemos que la participación de Cuba es importante en la región sin embargo esto es la demanda de la región que está registrada como importación de esos servicios como consumo exterior en esos servicios entonces bueno pues aquí básicamente para las empresas que se dedican al sector saben dónde poder direccionar específicamente esfuerzos para ganar los tamaños de mercados que la región ofrece en este tema entonces este es un producto que estamos repito poniendo a su disposición desde el mes de marzo perdón desde este mes y bueno vale la pena hacer el comercial y aprovechar los micrófones para indicar que también en el caso de bienes en el caso de las mercancías el ciclo país del año pasado que tuvo precisamente su objetivo concentrarnos en mercancías también vamos a poder identificar cuáles son las capacidades de la oferta exportable de cada país y cuáles son las demandas no atendidas en la región lo que también puede generar esta misma expectativa de visualizar en dónde el menor esfuerzo en términos de facilitación nos va a generar un mayor beneficio en términos de participación en los mercados de la región entonces bueno pues hasta aquí dejaría el tema de la presentación de los indicadores de competitividad y pasamos ahora a la sección de herramientas de la LAD y regreso el micrófono a Analia Peña gracias bueno muchas gracias Alejandro ahora en este módulo les vamos a mostrar rápidamente cuáles son las herramientas de la LAD y que la LAD pone a disposición a través de sus sitios webs para los usuarios que bueno es importante destacar que todas son de libre acceso y totalmente gratuitas ¿verdad? van a poder acceder a ellas a través del sitio oficial de la LAD o de lo que también se conoce como la plataforma Pymes Latina Grandes Negocios que después Jorge les va a explicar más y bueno vamos a ver información sobre acuerdos información sobre capacitación sobre acceso a mercados entonces yendo en detalle a la información que van a encontrar disponible primero de acuerdos la LAD siempre ha puesto a disposición en su sitio web todos los textos de los acuerdos suscritos al amparo del tratado Montevideo del 80 que es el tratado constitutivo de la LAD y en este caso en particular también se han se han separado los capítulos relativos con determinadas disciplinas para no tener que estar analizando todo un texto de un acuerdo que pueden llegar a ser muy largos si uno quiere por ejemplo conocer solamente cuáles son los compromisos específicos que hay en materia de servicios en determinado acuerdo ¿verdad? entonces bueno hay una parte separada donde está por tema y uno de esos temas es comercio de servicios usted puede acceder directamente al capítulo sobre comercio de servicios y a las listas de compromisos específicos o de medidas no conformes y también a los anexos que tienen a veces en determinadas normas específicas como por ejemplo entrada temporal de persona de negocios etcétera allí mismo en la parte de acuerdos también hay fichas descriptivas por cada uno de los acuerdos que es como un resumen de los contenidos del acuerdo donde también está incorporado lo que tiene negociado en materia de comercio de servicios después en materia de capacitación espero que ya conozcan el centro virtual de formación de la LADY que realmente es una herramienta muy útil si no la conocen los invito a que la conozcan donde hay una gran disponibilidad de cursos en diferentes materias todos vuelvo insisto son públicos y gratuitos en materia específica de servicios tenemos tres actualmente en el centro virtual de formación uno sobre aspectos básicos de la exportación de servicios que este es un curso de lo que se denomina autogestión que es un curso que ustedes lo pueden tomar cuando en el momento que quieran del año y después hay dos cursos más que estos si están por calendario que es curso sobre exportación de servicios basados en conocimiento este es un curso que ya hace como dos años que lo estamos dando está como por la quinta edición en este momento y se está cursando en este momento actualmente y después un curso más nuevito a partir del año pasado fue la primera edición que es de exportación digital de servicios basados en conocimiento que es muy interesante porque incorpora todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales de comercio electrónico este curso sobre exportación digital es a partir de 7 de julio por ahí creo que empieza pero bueno en la página del centro virtual de formación está toda la información de estos cursos los calendarios y la manera que tienen de registrarse a los mismos después en lo que tiene que ver con acceso a mercados además de lo que ya les comentó Alejandro que es la última incorporación que es el índice de ventaja comparativa revelada tenemos también estadísticas estadísticas del comercio internacional de servicios que son de exportaciones e importaciones que son estadísticas suministradas por las oficinas de estadística o los bancos centrales de los países miembros en el caso de Cuba es la ONA la que nos lo proporciona todos los años esto surgió como una iniciativa de unas reuniones que hay todos los años acá se reúnen expertos en esta materia y bueno acá es donde se solicitó tener esta base de datos y de esta base de datos es donde se sacó la información para generar el índice de ventaja comparativa revelada pero es importante destacar que es información suministrada por los países miembros o sea es información oficial y después otro módulo con reglamentación nacional esto también es información que nos pasa en los países miembros con normas regulatorias relacionadas con el suministro de generalmente más bien servicios basados en conocimiento en este momento los sectores que hay con información disponible es fintech servicios audiovisuales telecomunicaciones informática e información hay más de 600 normas en el caso de Cuba por el momento hay solo información de fintech y de servicios audiovisuales pero los países están permanentemente enviándonos más información así que esto se actualiza periódicamente van a encontrar un resumen de la norma y después un link a la norma directamente y también tenemos dentro de los marcos regulatorios que les comenté que existían en el ámbito de comercio de servicios hay un icono también con los convenios para evitar la doble imposición que tienen los países miembros de la LADY suscritos entre ellos que como comentaba anteriormente es muy importante sobre todo para lo que tiene que ver con el suministro de servicios profesionales y bueno ahora voy la palabra a Jorge Llosa que les va a explicar sobre la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios Muchísimas gracias muy buenos días con todos es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes agradezco a las autoridades que nos acompañan el día de hoy pero muy en especial a Yanet, Enrique y Judith que están del otro lado con quien tuvimos el agrado y el gusto de poder hacer la Expo LADY en Cuba el año pasado con muchísimo éxito y me da mucho gusto estar en contacto nuevamente con ellos estamos aquí para ver una herramienta más que tiene la LADY justamente para el apoyo a las pymes aquí en Pymes Grandes Negocios como pueden ver es una una web en la cual nosotros centralizamos en distintos centros información que deben ser de importancia para las pymes regionales si nosotros entramos a pymes latinas grandes negocios vamos a encontrar el centro de negocios vamos a entrar al centro de información vamos a tener el centro de capacitación y el centro de logística en las cuales vamos a de alguna manera encontrar de manera resumida toda la información básica que una pyme latina de esta región quiera y necesite para poder hacer negocios entre los países que son miembros de la LADY entonces en breve vamos a entrar a verlo un poquito pero para tenerlo de manera resumida son estos cuatro centros en particular hoy se ha hablado mucho y en detalle en el tema de acceso a mercados que es una de las herramientas más utilizadas dentro de esta plataforma pero también tenemos conexión empresarial y conexión empresarial es una herramienta adicional también gratuita que puede complementar de alguna manera todos los esfuerzos que ha hecho el equipo de Alejandro que ha presentado el día de hoy para poder hacer ya la última parte del eslabón comercial justamente el poner en contacto a empresas que estén interesadas tanto en comercializar su producto como en adquirir el mismo entonces si podemos si por favor muchas gracias vamos a compartir con ustedes el caso de la web de Pymes Latina Grandes Negocios donde van a poder ver en vivo como se hace este tema entonces si nosotros entramos aquí al centro de negocios que es el primero a la izquierda vamos a tener un primer botón que se llama conexión empresarial si nosotros entramos en conexión empresarial nos va a permitir registrarnos damos clic en registrar y nos da una web una página o su página en donde nosotros tenemos que colocar alguna información básica de la empresa esta de aquí va a ir directamente a la recepción de la secretaría general en la cual se va a hacer una primera revisión de los datos de las empresas que se vienen registrando para su posterior aprobación en la herramienta si nosotros entramos a conexión empresarial y ya estamos registrados con el mail y con la contraseña que pusimos podríamos nosotros por ejemplo ver lo que lo que funciona o como funciona entonces vamos a entrar con un usuario de prueba que tenemos aquí y podemos revisar por ejemplo yo cuando voy a poner agregar un nuevo producto lo que estoy haciendo es tener una oferta o una demanda es decir en un solo perfil yo puedo tener una solicitud de una oferta o una solicitud de demanda entonces yo pongo aquí por ejemplo oferta de un servicio puedo hacer de bienes y servicios vamos a ver hoy día en servicios pues es la temática de el tema en general de este ciclo país entonces si vemos el sector por ejemplo digo servicios prestados a las empresas que de repente lo que más tiene Cuba en particular para este caso podemos hablar de servicios profesionales incluso hablar de una subcategoría podría ser servicios de contabilidad asesoramiento tributario arquitectura ingeniería o incluso servicios médicos y dentales de repente podríamos poner algo como el estilo y aquí podríamos entrar a la descripción propiamente del servicio de manera vamos a decir general pero un poco más específica de lo que viene en la subcategoría por ejemplo podríamos decir servicios médicos o podríamos decir de repente psicológicos por decirlo de alguna manera y después dar alguna descripción terapia familiar ¿no? de repente podríamos hacer algún tipo de especialización propia del tema psicológico que pueda ser un tratamiento para después agregar incluso una foto ¿no? si se quisiera de repente del servicio propiamente del lugar o de repente la web o de repente incluso una ficha con los servicios que propiamente la empresa posee entonces podemos hacerlo esto a nivel este de cualquiera de los servicios que estén listados aquí en la nomenclatura ya internacional ¿no? o más que nomenclatura clasificación internacional entonces si nosotros entramos aquí vamos a tener una lista de productos yo puedo tener productos que son ofertados o productos que yo estoy demandando de repente yo propiamente estoy demandando algo también y lo puedo tener en el mismo lugar por eso por ejemplo aquí tenemos demanda de servicio u oferta de servicio yo puedo ser proveedor en algunos casos y puedo ser también de alguna manera demandante de algún otro tipo de servicio entonces aquí son algunos ejemplos que no necesariamente son reales solamente lo hacemos para identificar el propio sistema y que esté de manera adecuada para poder utilizar lo que es el centro y el corazón de conexión empresarial que es el marketplace en este marketplace nosotros tenemos dos opciones tenemos explore y conecta las ofertas y demandas entonces tenemos la primera que es explore y la segunda que es conecta en el caso de explora usamos una serie de filtros que son bastante comunes en cualquier este tipo de buscadores por ejemplo yo puedo decir quiero conocer la demanda de servicios y de algún país en particular por ejemplo de Argentina entonces pongo buscar aquí y este filtrado me va a dar la demanda de servicios de empresas argentinas que se hayan solicitado a través de nuestra plataforma entonces por ejemplo vemos que hay servicios de informática después vamos a vernos abajo servicios audiovisuales y eso podríamos cambiarlo también de país de repente Brasil y pongo buscar nuevamente y vamos a buscar ahora lo que Brasil está demandando en cuanto a servicios también podríamos hacer aquí por ejemplo esta bastante más acotada solamente vemos que hay estas dos servicios de informática y servicios de telecomunicaciones y así podríamos hacerlo con cada uno de los países y también cambiar de repente de la oferta de repente de Chile de servicios a ver que está ofertando Chile y un poco compararnos en base a los distintos países que son de la región podemos ir a un servicio en particular podríamos ir a una empresa en particular que nos interese y podríamos hacer los filtros por ese lugar también desde aquí yo puedo incluso ver una empresa darle un clic y ver cuáles son de repente sus datos de contacto donde está ubicada su teléfono incluso su web podemos escribirles de manera directa a través de nuestro correo o podemos usar a través de este sobre la mensajería interna propia de esta herramienta entonces la idea de conexión empresarial es hacer una conexión entre las empresas no necesariamente que la conexión sea a través de la plataforma lo que nosotros queremos es la libertad de que dos empresas se conozcan y que puedan tratar de hacer negocios importante por eso la descripción anterior exactamente de qué es lo que se está buscando hacerlo lo más detallado posible y además también tener en cuenta que si bien esta es una herramienta que propone la LADY para hacer una conexión empresarial no quiere decir que todas las empresas que estén aquí han sido de alguna manera avaladas por la LADY hay que tener todos los cuidados comerciales comunes que se puede tener con cualquier plataforma de este estilo ya que nosotros como LADY si bien hacemos una revisión de los datos estamos suponiendo de que también hay una buena voluntad de la otra persona de no mentir en el perfil de darle información correcta y dependemos de la buena fe de ambas partes si más bien vamos al otro lado del marketplace que es lo innovador de parte de de este sistema es el conecta tus productos los productos que yo ya tenía aquí listados antes automáticamente me van a aparecer aquí con potenciales contrapartes es decir si yo oferto me van a dar potenciales demandantes en este caso es un producto pero en este caso que yo demando un servicio me van a dar potenciales ofertantes de ese servicio entonces si nosotros tenemos esto de esta manera vinculado o de alguna manera con un algoritmo que es lo que hace finalmente en base a la clasificación que nosotros hemos hecho en nuestros servicios de la herramienta lo que vamos a hacer es no perder oportunidades y ahorrarnos tiempo ¿por qué? porque en conducción empresarial tenemos más de 42 mil empresas tenemos más de 35 mil productos y productos pueden ser entre bienes y servicios entonces si nosotros queremos hacer una revisión y asegurarnos de que nunca se nos va a pasar de repente alguna hacerlo con los filtros es un poco más complicado mientras que este algoritmo probablemente ya está haciendo muy buena parte de su trabajo suponiendo además que esta es una herramienta pensando en pymes el tiempo que a nosotros nos ahorra y además la facilidad de que cada vez de que haya un potencial nuevo match nos llegue un correo es sumamente vital e importante para nuestras empresas de otra manera de que no perdamos ninguna potencialidad potencial perdón este contraparte que quiera hacer o pueda hacer negocios con nosotros una breve revisión de los mensajes simplemente aquí está para listar eso es una especie lo que finalmente nosotros buscamos aquí es que sea un apoyo o casi una oficina de comercio exterior que hace alguna parte de las operaciones que haría normalmente un departamento comercial de este tipo en empresas vinculadas a los negocios internacionales entonces si tienen por supuesto cualquier pregunta o consulta sobre esta herramienta o de cómo hacer su mejor uso estamos siempre abiertos a poder apoyarlos y si es necesario una capacitación mucho más detallada de la herramienta les agradecemos muchísimo muchas gracias muchas gracias a las exposiciones tanto de Alejandro de Analia y Jorge ahora vamos a entrar al espacio Cuba y para hablarnos de la cartera de exportación de servicios de la República de Cuba le damos la palabra a Legana Lombillo adelante a Legana por favor buenos días a todos gracias a los que se han podido ir conectando a medida que ha avanzado la mañana gracias a la LAD por la invitación y por supuesto a nuestra dirección de América Latina del MIGSES el material que vamos a estar presentando hoy es una representación no comprende todo el universo pero se abarca una imagen de qué es lo que están haciendo las empresas cubanas en cuanto a generar una oferta que pueda ser atractiva hacia el mercado latinoamericano de servicios basados en conocimiento la contención de servicios basados en conocimiento que estamos empleando para esta presentación para poner en contexto a nuestras empresas y a todos que se está sumando a esta presentación es que son los servicios que son transmisores y generadores de conocimiento para el conjunto de la economía y que por lo tanto se agrupan en estas cuatro grandes categorías los servicios personales culturales y recreativos donde Cuba tiene una importante participación que abarcan la edición la cinematografía radio televisión publicidad además de otros que son donde nosotros tenemos la mayor fortaleza como salud y educación los servicios de software y servicios informáticos los servicios empresariales profesionales y técnicos así como aquellos servicios generados por los cargos de uso de propiedad intelectual en ese sentido la presentación mostrará cuáles son algunas de las empresas cubanas que exportan servicios personales culturales y recreativos y que tienen una oferta exportable atractiva para la región en primera instancia la comercializadora de servicios médicos cubanos que es la empresa encargada de comercializar todos aquellos servicios médicos desde la salud y en el marco académico tanto en el territorio nacional como en el exterior es una empresa que tiene como su misión en pos de contribuir a la sostenibilidad del sistema nacional de salud cubano y además es la representación hacia el exterior de nuestros servicios médicos dentro de sus principales servicios exportables destacan la contratación de profesionales en el exterior los eventos científicos la formación de profesionales y técnicos tanto dentro del país como en el exterior los servicios médicos que se ofrecen en Cuba en fronteras y aquellos servicios que incluyen además bienestar y calidad de vida dentro de cada una de las empresas van a poder encontrar información básica sobre su dirección su teléfono su correo electrónico y el sitio web donde podrán encontrar más información de la empresa la empresa InfoMed que también pertenece a la red de salud de Cuba constituye el centro nacional de información de ciencias médicas es una institución de referencia para nuestros servicios médicos nacionales constituye una red de personas e instituciones que trabajan para facilitar el acceso tanto a la información como al conocimiento en la mejora de la salud y dentro de sus principales servicios exportables destacan la biblioteca virtual como un servicio o de bastantes conocimientos la facilitación y el soporte a servicios de internet para los servicios médicos los servicios de capacitación y los servicios de participación social mediante grupos de colaboración Servime es una empresa que pertenece al Ministerio de Turismo y ofrece una red de servicios de salud para extranjeros totalmente independiente del sistema sanitario de Acuano es una organización que comercializa promueve gestión a la estancia de turistas que arriban a nuestro país para disfrutar de los programas médicos que ofrece dentro de su partera de productos por medio de los cuales se proyectan hacia el entorno internacional las bondades de la medicina cubana aquí destacan las consultas y los tratamientos dentro de todas las especialidades médicas en el ámbito de educación el ICE es un organismo que corresponde al Ministerio de Educación tiene que ver con todo la actividad de intercambio científico y educacional coordina las acciones para proficiar el necesitoso intercambio académico entre educadores cubanos y estudiantes de cualquier parte del mundo trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación de Cuba y sus instituciones subordinadas y dentro de sus principales servicios exportables destacan los servicios educativos categorizados por las buenas prácticas en pedagogía basadas en principios humanismo y a nivel internacional en sus programas de mayor visibilidad ha sido el programa de alfabetización Yo Si Puedo dentro del ámbito científico pero que tiene que ver también con el sector agroalimentario destaca el Centro para la Sanidad Agropecuaria el CENSA esta entidad que lleva toda la actividad de ciencia tecnología de innovación contribuye al desarrollo sostenible de la sanidad animal vegetal y humana llevan proyectos básicos de innovación tecnológica formación académica así como el desarrollo de productos y servicios científicos técnicos especializados dentro de sus principales servicios exportables destaca la aplicación de programas de mejora de la producción y calidad de la leche la preparación para la reducción de riesgos y el manejo de desastres en sanidad animal la salud pública veterinaria y el bienestar animal y su programa doctoral de salud animal en cuanto a servicios que tienen que ver con el patrimonio y la gestión cultural el grupo empresarial de la oficina del historiador tiene una empresa de gestión del patrimonio que trabajan por contribuir de manera sostenible a todo lo que tiene que ver con la vitalidad y conservación del gasto histórico de la ciudad brindan servicios profesionales de calidad respecto a todo lo que tiene que ver con los valores históricos y patrimoniales de la ciudad dentro de sus servicios estaca la exportación de servicios profesionales ajustadas a las necesidades del cliente con un diagnóstico previo y consultoría en todo lo que tiene que ver con la conservación de edificios patrimoniales de la restauración y el desarrollo de centros históricos en materia de asesoramiento busca de adquisición de nuevas tecnologías identificación de problemas técnicos así como otros materiales dentro de los servicios culturales destacan aquellos ofrecidos por Artex una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura que cuenta con diferentes agencias entre ellas Paradiso la única de turismo cultural en Cuba que se distingue por ser administrativo oficial de los eventos y festivales internacionales de cultura cuenta además con la agencia Soy Cubana que es un exportador especializado en la comercialización de productos y servicios culturales esta es una agencia Soy Cubana que les mencionaba previamente donde dentro de sus servicios exportables destacan la descarga de música online cubana de literatura cubana el servicio de suscripciones periódicas y de exportación a entidades cubanas y además a las formas no estatales de producción la agencia Paradiso único de su tipo en Cuba comercializa eventos culturales programas culturales servicios y programas académicos opciones culturales programas hechos a la medida de arte de formato físico y descargas digitales y descargas digitales en el país pertenece al ministerio de cultura y no solo destaca por la exportación de artesanías para el tabaco publicaciones editoriales de servicios y servicios asociados a las artes plásticas sino que recoge el quehacer artístico de todos los creadores dentro de las empresas cubanas que además exportan servicios de software y servicios informáticos destacan una amplia ama de empresas entre ellas la empresa de informática automática y comunicaciones una empresa tecnomática perteneciente al ministerio de energías y minas y que dentro de sus servicios exportables destaca la integración de sistemas informáticos con sistemas de redes de automatización industrial proyectos de automatización servicios de metrología así como el diseño y instalación de redes informáticas la empresa Cinesoft se encuentra acompañándonos hoy así que no voy a profundizar en su presentación porque luego abordará un poco más sobre sus servicios el grupo empresarial de informática y las comunicaciones perteneciente al ministerio de las comunicaciones de Cuba exporta principalmente servicios de telecomunicaciones soluciones informáticas asistencia técnica comercialización de otros servicios y productos Sotel empresa también perteneciente al Mincom tiene entre sus servicios exportables informatización sobre las redes de bancos de sangre en Cuba la generación de sistemas expertos la informatización del sistema de gestión de la atención médica la plataforma de servicios telemáticos íntegros la generación de sistemas expertos con redes neuronales artificiales así como la informatización para todo el sistema de información de la salud TheSoft es una empresa de aplicaciones informáticas una empresa líder de alta tecnología que se muestra entre sus servicios exportables el desarrollo de soluciones para el gobierno electrónico el desarrollo de soluciones para la gestión empresarial y el gobierno sobre la tecnología o DUP el desarrollo de soluciones para la gestión de retos interconectados y la implementación de proyectos de tecnología en la industria 4.0 soluciones de tecnología de apoyo a la toma y la toma de decisiones a medida para la telefonía móvil sobre todo los sistemas Android el desarrollo de páginas web y servicios de post-venta administración y posicionamiento SEO desarrollo de las soluciones de core bancario y de gestión de entidades financieras así como servicios de tecnología incorporados en la cadena de valor de los clientes como outsourcing en tecnologías de la información la empresa Segurmática es una empresa de excelencia que proporciona servicios de productos y soluciones dentro de ellos la capacitación y la concientización el desarrollo de sistemas de ciberseguridad un despide de seguros y servicios vitales en un centro de datos diagnóstico integral de sitios web y aplicaciones diagnóstico integral a la seguridad tecnológica Segurmática tiene que ver además con el desarrollo de antivirus y otras cuestiones de seguridad ITROS es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que tiene una amplia cartera de servicios como tiene que ser la automatización taller para medios técnicos hospedaje de aplicaciones web diseño de redes informáticas instalación y montaje de redes comunicaciones modificadas de móviles servicios telemáticos preparación y mantenimiento de equipo informático tecnológico y de comunicaciones así como servicios asociados a los software informático SIGMATEL entra también dentro de esta categoría de empresas de alta tecnología y dentro de sus servicios exportables destacan el comercio electrónico el desarrollo del software el hospedaje de servidores y de psique web librería virtual el registro de nombres de dominio cubaní así como servicios técnicos en sistemas de cómputo y soluciones integrales de redes la universidad de la universidad informática la UCI es la principal cantera para la formación de especialistas en el ámbito en el ámbito de las tecnologías un centro docente productor no solamente se encarga del ámbito académico sino que también tiene un alto humil dentro de la actividad empresarial y dentro de sus servicios exportables destacan los servicios académicos internacionales tanto de pregrado como de postgrado servicios de tecnología de información y una alta gama de sistemas y empresas de alta tecnología el universo de empresas cubanas que exportan servicios empresariales profesionales y técnicos también es amplio pero dentro de ellos están las consultorías como CONAT que dentro de sus principales servicios exportables están la auditoría la capacitación los consultorías y sistemas de dirección y gestión la consultoría y gestión de negocios los trámites anunciados al sistema de ventanilla único la ESEM es nuestra empresa nacional de seguros que brinda seguros a las empresas y a esa segura automotor de gastos médicos de bienes agrícolas de vida entre otros así como seguro empresarial que vinculan a diferentes sectores y la responsabilidad civil Interaudi es otra de las consultorías que brinda servicios de finanzas al día diagnóstico de la gestión contable financiera consultoría organizacional evaluación de proyectos de inversión consultorías de marketing digital evaluación de infraestructura online auditoría financiera dictamen de los sistemas contables así como servicios financieros soportados en las etcétera en las etcétera cuba seguros internacionales de cuba brinda servicios para las empresas que van desde seguros hoteles comercios petróleo gas ingeniería construcción para transportistas ferias y eventos aviación créditos y también para personas de entrada destacando los seguros de salud y los seguros de viaje canel también entra dentro de esta línea de consultoría pero ofrece dentro de su amo contabilidad auditoría y consultoría financiera servicios de asesoramiento tributario otros servicios profesionales científicos técnicos la empresa de SIC es la empresa de gestión del conocimiento y la tecnología que pertenece al ministerio de ciencia tecnología y medioambiente y brinda la gama de servicios desde consultorías asesorías en sistemas de innovación comunicación logísticos servicios editoriales asesorías en sistemas de capital humano sistema de control interno gestión de la calidad y sistema integrado de gestión dentro de las empresas cubanas que exportan servicios que tienen que ver con el uso de la propiedad intelectual está en el presupuesto nuestra oficina cubana de propiedad intelectual la OTI que es la pertenece al SIDMA y además es la casa matriz de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en Cuba en cuanto a normativas dentro de sus servicios está la elaboración propuesta de control y ejecución de la política sobre el sistema de propiedad intelectual en el país la asesoría en materia de propiedad intelectual la representación de Cuba ante la Organización Mundial de la OTI la evaluación y la proposición de la adhesión o renuncia de Cuba a distintos acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual conferir y tramitar el registro de derechos de propiedad crecer servicios científico-tecnológicos basados en información legal y comercial de propiedad intelectual así como establecer acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial con instituciones nacionales y extranjeros clain es una asociación de consultores de propiedad intelectual que pertenece al ministerio de justicia y realiza consultorías especializadas en propiedad intelectual representación búsqueda y solicitudes de registro de renovación representación y asesoramiento a terceros nacionales y extranjeros servicios de obtención y legalización de documentos para surtir efecto en el exterior aquí al final de la presentación van a encontrar los glosarios con las principales siglas utilizadas en el documento que va a estar completamente a su disposición decirles además que como les comentaba previamente esta oferta no son las únicas empresas en Cuba que realizan servicios basados en la gestión del conocimiento pero si son algunas de ellas que ya tienen experiencia en la actividad de exportación que tienen una amplia gama de servicios exportables y que tienen una vez de experiencia a nivel nacional para la ejecución y el suministro de los mismos Muchísimas gracias por su atención cualquier duda o consulta que tenga cualquier interés en contactar con alguna de estas empresas pueden acercarse a nosotros a través de nuestros canales oficiales y dejar los dudos al respecto Muchas gracias Muchas gracias por su exposición ahora para hablarnos de soluciones tecnológicas innovadoras productos y servicios de Cinesoft le damos la palabra a Gisela Costa Martínez directora general de Cinesoft adelante por favor Gisela Bueno, buenos días y sobre todo gracias por la oportunidad de poder compartir la experiencia de Cinesoft con todos los presentes Realmente para nosotros es un privilegio poder estar compartiendo lo que le llamamos caso de éxito porque somos una empresa joven solamente tenemos nueve años de fundada aunque realmente no nos antecede un trabajo que ya se venía desarrollando por parte del Ministerio de Educación de más de 25 años de trabajo de cómo aplicar las tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje pertenecemos al Ministerio de Educación de la República de Cuba y bueno a su grupo empresarial que ya se mencionaba también el ICE que es otra de las empresas que también pertenece a este grupo empresarial Entonces en Cinesoft ¿qué ofrecemos? Bueno en Cinesoft sobre todo nos hemos identificado como estas empresas que ofrecemos servicios basados en el conocimiento porque entre los servicios que hemos identificado sobre todo que tienen un valor exportable que podemos de alguna manera transmitir nuestras experiencias hacia los países de la región fundamentalmente se encuentran aquellos servicios basados en la consultoría el asesoramiento estratégico el desarrollo del software el diseño de productos la investigación el desarrollo además se basa en análisis de datos en la gestión de proyectos por su enfoque en la aplicación práctica del conocimiento y la experiencia para abordar desafíos complejos y brindar soluciones innovadoras por eso es que nos hemos enfocado en este en este sector hemos identificado como clientes potenciales o incluso posibles partners o otros compañeros que nos puedan acompañar en estas alianzas que queremos comentar en la región sobre todo como otros organismos o sea gobiernos secretarías y ministerios de educación instituciones educativas universidades organizaciones y entidades públicas y privadas sobre todo estas encargadas de la formación y la gestión del capital humano y bueno otras entidades públicas y privadas también en otros sectores porque realmente estos servicios se pueden vincular con otros sectores en Cinesógeno hemos identificado una metodología de trabajo que realmente creo que es lo que nos ha dado un poco la posibilidad de tener resultados positivos y en una primera instancia identificar las necesidades de este posible cliente o sea realizar una especie de diagnóstico para a través de estas necesidades poder identificar cuáles serían nuestras mejores propuestas para poder darles una oferta que realmente al cliente les resulte interesante por tanto luego de la identificación de necesidades hacemos una propuesta de lo que podemos desarrollar luego vendría por supuesto el desarrollo de los productos y servicios enfocados a esas necesidades y por último un tema muy importante que lo hemos considerado como algo bien que nos diferencia en el tema de la validación del proceso y los resultados que es una especie de retroalimentación que nos sirve tanto a nosotros como desarrolladores de productos como al cliente también para determinar si lo que hicimos realmente tuvo un resultado satisfactorio nuestros principales productos y servicios están enfocados sobre todo a la producción de desarrollo de recursos educativos digitales ya que hemos determinado que la vinculación de la tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre todo en Cuba y sabemos también que en la región es algo bien importante también la consultoría de la tecnología de la información y la comunicación para la educación porque hacer una empresa dentro del ámbito educacional por eso cuando hablábamos ahorita de los servicios nosotros no estamos puros en audiovisual ni puros en informático ni puros en educación logramos hacer una vinculación de todos estos sectores y realmente también nos da una ventaja yo pienso en este sentido también nos enfocamos en la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para la educación tanto para docentes como para estudiantes la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión educativa y plataformas de aprendizaje en línea así como los servicios de integración tecnológica en aulas e instituciones educativas estos han sido los principales productos y servicios sobre todo de cara a la exportación los que hemos estado identificando el caso que nos trae y sobre todo el resultado más palpable que hemos podido tener en este sentido ya con una exportación concreta que se realizó el año anterior fue una alianza estratégica que realizamos con Venezuela donde nos contrató o sea hicimos una relación contractual con una empresa privada en Venezuela para ofrecerle un servicio al Ministerio de Educación venezolano y realmente fue una experiencia bien provechosa para nosotros y también por supuesto para el país venezolano aquí esta experiencia estuvo enfocada fundamentalmente en un poco transmitir la experiencia que en Cuba tenemos con el portal Cubeduca Cubeduca es una multiplataforma gestionada por la empresa Cinesoft es una comunidad educativa virtual que gestiona contenido educativo para docentes estudiantes y familias robustece por supuesto la concesión curricular de la escuela cubana a partir de los materiales educativos digitales que propone ya que tiene seis módulos que dentro de ellos el módulo curricular que es el fuerte como tal de la plataforma tiene dentro prácticamente todo el currículo cubano y a través de lecciones de aprendizaje juegos interactivos otros materiales didácticos que pueden ayudar al proceso de enseñanza de aprendizaje tanto a los maestros como a la familia y a los estudiantes directamente además también contiene diversos medios interactivos que se combinan con elementos animados promueve experiencias de aprendizaje personalizadas así como la comunicación entre los usuarios y realmente la experiencia que tuvimos con Venezuela fue un poco ayudarlos a montar este proceso de enseñanza de aprendizaje o este modelo de educación virtual con la experiencia cubana ajustándolo por supuesto a las necesidades concretas que tenía el país venezolano no todo fue de color de rosa por supuesto que encontramos desafíos y retos en todo el proceso de montaje y de transferencia de tecnología por supuesto el acceso de la tecnología y la participación en la equidad son temas con los cuales tenemos que o sea chocamos con esos procesos dentro de la implementación la formación de los docentes en el uso innovador de las TIC la formación de competencias digitales y mediáticas en esos docentes no todos los docentes en nuestros países están preparados con competencias digitales para trabajar con las plataformas educativas la calidad y la relevancia de los contenidos digitales la evaluación y seguimiento de los aprendizajes y por supuesto la sostenibilidad y el financiamiento todos sabemos que son procesos costosos que requieren inversión y fieles decimos inversión y no gastos porque al final cuando siempre que invertimos en todo lo que se refiere a educación estamos invirtiendo porque al final estamos formando las generaciones del futuro por lo tanto yo creo que invertir en esto tiene que ser una prioridad para nuestros países los principales resultados que tuvimos de este proceso o sea en instrumentos concretos que se lograron se logró la asesoría en la concesión del modelo educativo de educación virtual a distancia se desarrolló la plataforma educativa y entornos virtuales de aprendizaje se realizaron asesoría en el diseño de programas académicos en línea la creación de contenido educativo interactivo y multimedia nosotros ahí tuvimos la experiencia de poder formar a sus propios profesores a sus propios docentes en las experiencias que teníamos en Cuba que por supuesto siempre nada nada se puede mudar de un lugar a otro sino que siempre hay que acomodarlo a las realidades de esos países la asesoría y gestión de canales educativos con todo el tema audiovisual y por supuesto la colaboración en proyectos de investigación en el ámbito de la tecnología educativa esta experiencia por supuesto no quedó ahí ahora ya después de haber montado la plataforma y ya estando en funcionamiento la plataforma ahora estamos en el desarrollo de un instituto tecnológico virtual que es realmente un proyecto en el cual estamos trabajando de conjunto con esta empresa venezolana que se llama Ciromate que es una empresa de informática que ha sido nuestro partner en este negocio y nos encontramos ahora mismo en la evaluación de las necesidades educativas y tecnológicas y la identificación de instituciones similares para determinar áreas de mejora el público objetivo las condiciones necesarias para la sostenibilidad del instituto que no solamente sea para Venezuela sino también que pueda servir para otros países de la región porque entendemos que la región de América Latina tiene que ser el mercado natural de estos servicios la concepción del instituto y en paralelo la concepción del modelo pedagógico que vamos a usar en este instituto la formulación de indicadores para gestionar procesos en línea diseño de interfaz arquitectura de la plataforma entre otros entre otros ítems que tenemos que desarrollar en este proceso tener el espacio de Aladis por supuesto para nosotros ha sido una oportunidad porque por supuesto sabemos que la transferencia de la experiencia en la transformación digital como requisito urgente en la región es muy importante y un poco transmitir la experiencia que tuvimos con Venezuela invita a que otros países de la región también podamos estar involucrándonos no solamente vemos esta cuestión como una especie de punto de vista comercial o solamente de vender sino también de integración de poder unirnos en función de lograr objetivos comunes que todos necesitamos ahora mismo y que realmente nos da la posibilidad de poder aumentar la calidad de la educación en toda la región y eso tiene que ser una urgencia para todos los países de América Latina por tanto las gracias por la oportunidad de haber podido compartir con ustedes nuestra experiencia y las puertas abiertas por supuesto de Cuba de Cinesoft para posibles integraciones y futuros trabajos Muchas gracias por su palabra Giselle ahora le vamos a dar la palabra al subsecretario Cristian Herux para dar un cierre a este ciclo de Cuba Bueno simplemente unas breves palabras para el cierre agradecemos a la embajadora Zulán Popa Danel por estar presente acá a Ezequiel también de la representación permanente de Cuba a los funcionarios de Aladi que han podido que han presentado y trabajado mucho para llevar adelante este ciclo país en el comercio de servicios para Cuba así que también agradecemos a la buena disposición de dos expositores en Cuba y también a la conexión que gracias que salió bien que habíamos tenido algunos temas técnicos así que por suerte salió todo todo como se todo es un esfuerzo que suma esperamos que desde la Aladi pueden aprovechar todas las herramientas que tenemos todo el trabajo que se hizo que queda a disposición en la página del web de la asociación y en la parte del portal de acceso a mercados y que las empresas lo puedan aprovechar y ustedes también así que nuevamente felicitarlos y bueno saludarlos también en nombre del secretario general Sergio Abreu que como dijimos al inicio por problemas personales no pudo estar presente pero que acompaña este ciclo país y todos los esfuerzos que estamos realizando en la asociación así que muchas gracias por todo y seguiremos en contacto y trabajando en conjunto fuertemente con Cuba muchas gracias muchas gracias subsecretario nuevamente un agradecimiento a todos los panelistas tanto de acá de la Secretaría General de la Aladi como los que están en Cuba con gusto los invitamos al ciclo del día viernes próximo que es México y bueno que tengan un excelente término jornada bien muchas gracias desde Cuba un saludo